Damas y caballeros, en el show de Hilda Murillo presentamos a Los Golpes de Chile. Pasarán los años, nuevas ilusiones, otras despedidas, pero a ti, olvidarte nunca, y jure contigo, olvidarte nunca. Otras primaveras, habrán en mi vida, y si tú me soñaras, allí yo estaría, pero a ti, olvidarte nunca, y jure contigo, olvidarte nunca. Y si alguna vez, al pasar el tiempo, en algún recodo de tu sola vida, tú te propusieras regresar conmigo. Pero por seguro, que si me lo pides, volveré atrás, hacia lo perdido. Pasarán los días, pasarán los años, nuevas ilusiones, otras despedidas, pero a ti, olvidarte nunca, y jure contigo, olvidarte nunca. Otras primaveras, habrán en mi vida, y jure contigo, olvidarte nunca, y jure contigo, olvidarte nunca. Y a ti, olvidarte nunca, y jure contigo, olvidarte nunca, y jure contigo, olvidarte nunca.